Va el intendente del gol, perdiendo Belgrano 1-0, aquí el dirigente de Alberti, va el intendente, va Pasarini, 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 GOOOOOOL! De Belgrano, Pasarini, Pasarini, el autor del gol, el autor del penal, aquí el dirigente de Alberti, lo empató Belgrano, lo empató el pirata, Pasarini, el intendente, y quien si no, y quien si no es Pasarini, en estos momentos de Belgrano necesita respuestas, se hizo cargo del penal, Pasarini, Pasarini, el grito del gol para el pirata, Belgrano 1, defensa y justicia 1, el intendente Pasarini, el autor del gol.